Chavales, si doy tap, me gusta el vídeo. No, 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 no piqueo medio, eh, bro. Me voy pa' ver. Si no dislikes, ¿por qué? Si no dislikes, va. Bienvenidos a Skin Club, compañeros. Página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. ¡Bienvenidos a Valorant! Volvemos después de la partida increíble. Hoy toca probar el duelista Phoenix, pero es que además estamos el full team. Israel, Mari, Grinder, Speedy. ¿Cómo estamos, equipo? ¿Me vais a acompañar camino a la victoria? Me encanta, vamos a liarla. Eso ni se pregunta, ¿no? Lo vamos a dar todo y ya está, y lo vamos a reventar. A ver el mapa, que esa es la gran duda. Que no sea el de tres puntos, por Dios. Por favor. Me muero, ese es el de tres puntos. Por favor. Podrían elegir, tío. Susto. Vale, bien, bien. Bien de bien. ¿Te gusta este? Sí, a mí me encanta. ¿Jugamos Perry de Terror a ver si rusean? Eh... Hacemos una epiparlas de ruse medio, por los lados. Sí, sí. Pues bien. Venga. Vamos a entrar por aquí. Medio, medio. Medio izquierda. Vamos a ver si nos podemos volar. Estamos aquí en el medio y nos vamos a un punto. Vale. Voy a meter la flash, ¿vale? Pues podemos ir para B, ¿eh? Por la parte de arriba. La has tirado. Derecha, derecha, derecha. Vale, tengo el pick. Hostia. Vale. ¿Has enseñado? Ya estoy, ya estoy. Tiene un UPS. Yo me la pillo. Vale, cojo yo el ascensor de esto. Eh, a la esquina, a la esquina izquierda. Buah, ha tocado. Bueno. Me he quedado sin balas. Pues miro yo espalda por medio. Debería quedar alguien más en punto, ¿no? Están yendo, ¿eh? A ver, por la ventana. Vale, muerto uno. Vale, aquí no queda nadie, ¿eh? No, otro por medio. Ah, que llevo yo la bomba, bro. La planto. Corre, corre, planta. Plantando. What? Joder. No, no me lo puedo creer. Vale, buena. Esa esquina Mari es el único lado donde se puede plantar. Es una mierda. Si lo debes, es una mierda, tío. No, se puede más, pero ese es el buen sitio cubierto ahí de puta madre. No voy a seguir con D. Me quedo solo en B, ¿vale? Pillo, pillo y ya está. Si mato, rotarán los de A. Pillar posi sin avanzar y a ver si podemos ir pillando. Yo pillo posi medio. Venga. Llevas bomba, ¿eh? Te traen. ¿O quién es este? No, no, no. Ah, Mari. No hagas ruido, ¿eh? Espera, yo pillo A, que no viene nadie. Espera, no. Quédate tú en A. Vale. Vosotros dos, Sierra y Mari para medio. Llevo bomba, ¿eh? Uno muerto aquí. Ojo buena. Voy a meter flash y entro, ¿eh? Algo baiteo. No me lo puedo creer. Habéis subido, loco. Venga. Otro muerto aquí en B, ¿eh? ¡Ah! Volaos. Está por medio el último, ¿eh? Buena, chavales. Flying. Sale, gritos. Estamos osos. ¡Vamos! O sea, habéis matado dos en B, hemos matado dos en A y otro en medio, tío. Tal cual. No ha hecho ni falta llegar a punto. Joder. Buenísima, ¿eh, chavales? Tiene que irse. Vámonos. Venga, insistimos. La misma. Yo aguanto el pick en B. Intentamos pillar zona de medio. Me quedaría aquí ahora, así que... No me asute, María, por favor. No me asute. Esa to... La ulti de este tío, por cierto, chavales, los que veáis este vídeo, es como una doble vida. La podéis utilizar. Si te matan, vuelves a tu cuerpo. Me acabo de liar, que flipas, bro. Acabo de tirar la bomba... La cortina está de un modo donde no había. ¿Hais pillado el pedrolo? Sí. Uy. Vamos para ver. ¡No! ¿Cuántos? ¡Hala! Una en medio derecha. Ahí, con escopeta. Aguantalo. Por A, me vine por A, a la derecha. Joder, me ha dado suerte. No veo nada. ¡Ay, la colateral! ¡Te rushean dos. Dos. Te rushean uno. Y medio otro. ¡Ah! ¡Qué fresqueza mucha, eh! ¿Qué podemos hacer, chavales? Estas nos van a reventar medio con una puta escopeta, eh. Llevamos pasta, eh. ¿Me pillo el franco gordo? Esto mata con tiro en cualquier lado, ¿no? Sí, creo que es. Ya, ya lo habéis hecho, vale. Vale, pues me voy yo para esta. Si queréis. Y pillo el pick ese topper. Vale. En vez rushean, eh. O sea, no falta ni que avancéis a pillar el pick. Ya les aguanto, ya les aguanto. ¿Y, Ren? ¿Quieres que haga el baiteo con la ulti? Eh... Vale. Venga. Hazlo, yo le salgo. ¡Venga, hazleos! Vale, uno muerto. ¡Vamos, la tontería! Otro. Bueno. Vale, el hizo el baiteo también. Vale. Pues pillo el pick. No veo nada. Tiene que estar... Derecha, eh. Vale, le voy por la espalda, eh, poco. Ok. Hola, sí he mirado ahí. No he mirado bien. Rotando para... Nada, subida a la izquierda, lo tiene. ¿Cómo me mata? Tengo uno por aquí. Chavales, estoy en punto de... Me cago en su puta madre. Vale. Pillo spawn CT. Sí. Tiene que irte por medio. O por spawn. ¿What? ¿Este que está en B, defusando? Claro, no. Esto peta, eh. Estará guardando a lo mejor. Ojo el bombón, tío, chaval. Sí, bien, eh. Mira, 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 mira. Ah, eso sí lo tocas palmas después, eh. Comprobado por speedy ayer. Buenísimo. Fue buenísimo. Me dijo... ¿Qué edad tienes? Ya ves, eh. Qué joder. Fue súper gracioso, macho. Alá, he tirado el franco, eh. ¿Alguien quiere drop? Eh, yo ya no, ya. Yo. Qué bani. Por favor. Vale. En medio no avance. Simplemente pillar el pick y ya está. Y si quieren avanzar, que avancen. Va. Buenas, chavales. Tres, uno, ni tan mal. Poco a poco, hombre. Y voy a piquear rápido. Tengo ulti. ¡Qué suerte! Fue contigo, pide. Vale. ¿Uno muerto aquí? A la derecha, derecha. A la derecha. Vale, buena erra. No hay nadie, eh. Tienen que ir por el spawn, ¿no? Te he revidido, Grindr. Buena. Qué buena. Eso, Mari, en una partida que vamos tres contra uno. Está de puta madre. Pero bueno, como no lo sabía nadie, pues digo... No, no, está de puta madre, eh. Nada, no está de puta madre, Mari. Siempre que queda uno, no viene nunca, ¿o qué? No sé, están como guardando. Está la he perdido, yo qué sé. ¿Qué arma es esta? La Phantom. De Speedy. Pue, venga, atrapa. De Speedy. De Action. Oye, llevan varias rondas sin venir uno. Míralo, está FK. Está FK, tío. Salerito para ellos, que están soso. ¡Vamos! Vámonos ahí. ¿Quién quiere drop? He tirado una. Yo no, que soy millenaria. Speedy, pilla, pilla, pilla. Ah, con la pilla. Aquí. Aquí. Vale. Voy a enseñar las perrys que me sembran. Buenísimas. ¿Dónde te vas a teletransportar? Tú la cinta, ¿por qué? La cinta, cinta. Yo me subo aquí arriba, eh. Speedy ni avanza. Atento, voy a palmar, eh. Ah, pues si quieres te soporto con flashes. Vale, tengo yo el pick. Puedes seguir avanzando. ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? Es un cochecito en medio. Ah, vale. Este puede estar en medio, ¿no? Y tanto. Muerto uno ya aquí. Vale, otro muerto aquí. Voy contigo, Speedy. Entramos. Meto una flash derecha. Arriba, arriba, arriba. No hay nada, no hay nada, porque... Arriba, arriba, tío. ¡Hala! ¿Nos ha flasheado o qué? Teterain, lo tienes en punto de B. Le puedes hacer todo el lío. Tienes muchísimo tiempo. Y un montón de habilidades, hola. Y tienes el pelorcho negro si lo quieres pillar para tener la ulti. Pumba, brigao. Va. Tienes la ulti. Para la siguiente, ¿no? Para la ace. No, pero no se le guarda, ¿no? ¿O sí? Sí, sí. Si no la ha gastado. Uh. ¡Hòstia! ¡Ay! Muy buena. ¡Vaya tap! Desmaiation. Buenísima. Buena. ¿Te mueres? ¡Ojo! ¡Uy! Phantom. Esto por aquí, esto. Yo me he pillado cacharras, ¿eh? El... El revólver, como lo aprendamos a utilizar. Eso es como llevar un puto franco de mano, ¿eh? El revólver, claro. Es la clave, ¿eh? Vas aquí. Si tienes que ir a tap igualmente... ¿Piqueáis medio alguno conmigo? Sí. No da tiempo, ¿no? Yo voy a bajar yo por aquí, va. A mí no me da tiempo. Corre, irra. Corre, 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 corre. Sí, 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 sí. El dragon, briser y... Meto la flash, ¿eh? Vale. Flash tirada. No me da nada. ¡Bien! Uno derecha. Cuarto. Maldem, quiero yo. No veo nada. Hay otro. Va a tocar. Buena. Bueno, que tengo la otra X. Venga. ¡Otro, otro, otro! A volar. El Spice está en el suelo, ¿eh? No me digas eso. Voy a poner. Qué susto. Qué susto. Vale. Buenardo, buenardo. Voy yo, chavales. Qué mal me lo ha puesto. Puedo dropear. De hecho, querría dropear. Puedo darte, Marín. ¿Y quieres? Te he tirado un arma. Que me quiero pillar la vandal. Es preciosa, tío. Mira esto. Qué bicharraco. Somos medio, ¿eh? Somos medio izquierdo y ahora. Medio derecha. Mordo, mordo. Buenas, chavales. Pues nos hemos cargado dos en medio, ¿eh? Vale, pues hay un hombre, ¿eh? A la izquierda, Isra. 100% hay un hombre. Estoy contigo, si quieres. A la derecha, a la derecha está Isra. Va, está peado. Joder, hostia. Buenas, chavales. Buenas. Están los cinco ya jugando, ¿no? No lo sé, creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, que yo quería preguntar, aprovechando este vídeo, sea alguno que sepa alguna liga profesional, ¿no? De este juego de Valorant. Por apuntarnos, ¿no? Ya, ¿no? Del tirón, ¿no? Somos buenísimos, tío, en el fondo. Qué risas. Chavales, si doy tap, me gusta el vídeo. No, no, no. No piqueo medio, ¿eh, bro? Me doy pa' ver. Si no dislikes, ¿por qué? Si no dislikes, va. Hostia, es mucho jugársela, ¿eh? Es mucho jugársela. Hostia, pilotes, ¿qué has hecho? Estoy a veinte, ¿eh? ¿Me curo? Joder. Están todos ahí, ¿eh? Qué rata, tío. Hostia, qué franca, menú. O la espalda, o la espalda uno. Vale. Queda un enemigo. ¿Dónde? ¿Tetraín? ¿Dónde estás? ¿Podemos entrar, Ben? No, ahora no es ventana, no es ventana. Vale. ¿Y la Spike? A la derecha estaba ahí. Plántate ya. Bueno. Plantando, ¿eh? Ok. Tuyo es, Marieta. Buena. Un poquito de salida para los osos. Bueno, chavales, bueno. Sigamos nuestro camino. Venga, hay que seguir volando. ¿Queréis alguno este arma? Que es súper bonito. ¿Qué arma es? La compraran. Ah, pues sí, claro. ¿Puedo dropear otra vez? Vamos. Puedes pillar 50 más si quieres, ¿no? Bueno, tampoco no vengamos arriba. ¿Entramos medio? ¿Quién viene conmigo? Epi, tiene la bombica aquí. Que vamos a jugárnosla en medio. Ah, bueno, espérate. No, no, no. Vamos para el medio. A ver. Venga, ahí va la flash, ¿eh? Se la come el tirón, ¿eh? Nadie. Se han cagado. Ya no miran medio, ¿eh? Vale, un segundo que voy a utilizar ulti y entro, ¿eh? Seguidme. No, espera, espera, Mari. Que si palmo no pasa nada. ¿Vale? Nadie. Mata saltando uno al fondo, ¿eh? De dentro de B. Podéis entrar B, ¿eh? B vacío, ¿eh? Nadie en B. Sí que hay uno, sí. Qué daño me he hecho. Ah, aquí no puedo plantar. Eh, espalda. Intentaba plantar, tío, y no era el pumper. Otro, otro. No está plantada, ¿no? No. No. Ah, qué hechoso, chavales. Bueno, el atanas se las pega, ¿eh? Ojo, atanas. Ojo, eh. Pues va negativo ahora mismo, ¿no? Venga, no pasa nada. Lo del tap, chavales. Si le meto un tap a este tío que aparezca, todo el mundo me gusta el vídeo. Y suscripción. Piri, ¿confías en mí? Confío. Mari, ¿confías en mí? Sí, pero... Irra, ¿confías en mí? Sí. Trini, ¿confías en mí? Vale, el único que no confía, por lo que veo, soy yo. Mira, me he cargado uno con la ulti. Siempre me he cargado uno con la ulti en medio. ¡Oh, me encanta! ¿Qué? Vale, bueno. Vale, si ya queda uno ya. ¿Has cargado tú? Vale, ya pillo esto. Eh, me voy B, eh. Vente, vente B, Speedy. Vente B por aquí, te cubro. Vale, y entra B del tirón que te cubro también la espalda. Vale, aquí no hay nadie. Estoy a uno de vida. Buena, chavales. Estoy a uno de vida, tú. Muy buena. Flying. Eh, Mari, poco se habla, eh. ¿De qué? ¿De qué vas volando? ¿Quién, yo? Hombre, vas 12-5. 12-5, madre mía. Está bien. Madre mía la que están pillándome. ¿Queréis que hagamos la de medio otra vez? Bueno, por cierto. Si mueres, te reánimo, vale. Resumo el personaje para la gente que no lo sepa utilizar. Este es el Fénix. Tiene tres habilidades. La C crea un campo que es como una pared de fuego. La Q, la Flash. Siempre y cuando no te peten en la cara, puedes seguir viendo. La E. Avanzan. Guau, lo he reventado. 120. Vale, estoy en punto de B, eh. Vale, estoy contigo, hierra. ¿Cómo has llegado aquí tan rápido? Pues por la ulti. Ah, amigo. El de la forzante. Venga. Flash derecha, eh. Voy a tap. De Deagle. Va. Lleva el franco bueno. Sí, ese es el bueno, ese es el bueno. Queda un enemigo. A volar. Buenísimo. Y un poquito de salicilla. ¿Para quién? Para los osos. Llevaba yo el spike, tío. No me he enterado. Muy buena, chavales. Eh, posis. Eh... ¿Dónde hay que falta? Pues mira, voy medio. Podría... Exacto, vamos a hacer varios medio y ya está. No llevo flashes, Fidi. Ah, si te estás yendo tú, ¿por qué no? Sí, pero bueno. Si tú te quedas por aquí y yo avanzo aquí en frente izquierda... Vente, vente conmigo. Estás muy guarra, eh. Guarrea tú desde este peak, por ejemplo. Pillas izquierda. Desde aquí, pide. Pillar los que vengan para la izquierda y yo me meto ahí delante y pillo los de la derecha. Venga. Derecha, ¿no? Sí, uno. Me vuelvo. Voy muy low, eh. ¿Alguien tiene cura, eh? Yo. ¿Dónde estás, Mario? Hay uno en medio. Uno. No hay problema. Qué buena. Me encanta, tío. Uno en A. Espi. Uno derecha, eh. Sí, lo sé. Uno para B, chavales. Todo lo que has hecho. Dos en B, dos en B. Ay, casi me sale, chavales. Eh, avanzaba a punto, eh. Vale, buena. Buena, chavales. No tenemos la bomba, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Así voy, voy a. ¡Ay! Está en medio. Justo va. Vale. Tiene que ir para B o estar Spike. ¿Creéis que se la va a jugar? No. Si alguien está low de vida, que venga. Que le doy amor. Buenas, pidi. Buena triple, bro. Oye, María, lo de curar en tu personaje es un canteo, eh. Sí, que cuando estéis heridos, decírmelo y venís. O sea, venís hacia mí. ¿Por qué no tengo arma? ¿Qué vais a comprar en esta? Pues todo, la verdad. Una Phantom. ¿Cómo? A la 11-2. La última para palmar, eh. No se puede palmar, aunque quede el 12. Ya, ya, bueno. Es la de la victoria, ¿no? La del 13, esa random. Sí, sí. Y un poquito de salicito para aquí. Vale, voy en medio, voy en medio. Vamos a ver. Vamos a ver. Que achanten. Uno. Me encanta eso. Me vienen. A la izquierda, ¿por qué? Cuidado a la izquierda, eh. Te he tirado un polo, bro. Bueno, así. O sea, pues estaba quemando, eh. Ya ves. Necesito un poquito de cura, Marietta. No sé si llevarás. Creo que me ha visto. No, no llevo. Queda un enemigo. Vale. Buena, Grindr. Triple. A ver si está FK, el último. Buena, chaval. Estamos esperando. Es una locura esta partida, eh. Lo que está pasando. Vamos todos bien. Todos. Y ahora sí. La phantom. Ya sí llevo vida, eh. Si queréis... Bueno, bueno. Marietta. Ay. Voy a utilizar el muro. ¿Por qué no lo utilizan toda la partida? Para que lo veáis. Ah, con la E también me puedo curar. Cuidado. Esto viene muy bien para pillar las orbes. Las orbes son los puntitos que tenemos en la ulti. Eso lo sabéis, ¿no, chavanes? Sí. Sí. Vale. Y creo que por muerte y por plantar también te dan. Me voy a poner un muro aquí. Arriba. Payato. Cuidado, sí. Había gente ahí. Había gente ahí. Había gente ahí. Por ejemplo, te tiras esto aquí y te curas. No se han visto, eh. No se han visto ahí, tío. Hay los dos por la derecha, Piddy. Me ha parecido haber una cabeza, eh. En ventana. Puede estar en spawn ahora mismo. Sí, sí, sí. Tiene pinta de que se va en pavé. Queda un enemigo. Bueno, Piddy. No sé dónde está el otro. Aquí. Lo tengo parado. Última ronda, chavales. Que no quede vivo ese tío. Sí. Plantándona. Hostia. Madre mía. Bueno, espérate que él también te ha fallado todo. Piddy, pipa, por Dios. ¿Por qué le saca la pistola? Porque la pipa es de traidores. Buena. Y, chavales. Hola, chavales. Partidita con Fenix. Espero que os haya molado. Buen resultado. Buena partida. Humillante, de hecho. 13-2. Live favorito para más valor en el canal. Y nos vemos... ¿Cuándo nos vemos, chavales? En el siguiente vídeo. ¡Adiós!